Amigos, bienvenidos. Balto fue un perro mestizo de husky siberiano que nació en Nome, un pequeño pueblo de Alaska, en 1923. En 1925, el pueblo de Nome se vio afectado por una epidemia de difteria, una enfermedad bacteriana grave que puede llegar a ser mortal y que suele afectar principalmente a niños pequeños. El pueblo no disponía de la vacuna necesaria y las más cercanas estaban en la ciudad de Anchorage, a 865 kilómetros de distancia, pero debido a diversas tormentas invernales y temperaturas de menos 30 y menos 40 grados, no se podía utilizar aviones ni barcos y era imposible obtener las vacunas. Luego de la muerte de varios niños y ante la urgencia de salvar a los demás, alrededor de 20 habitantes del pueblo de Nome se comprometieron a realizar un peligroso trayecto, en el que se utilizaría a más de 100 perros de trineo para ir a buscar las inyecciones a la ciudad de Nenana, a 778 kilómetros de distancia. Los 20 guías diseñaron un sistema de relevos que hiciera posible el traslado de las vacunas. Balto, el perro lobo, se encontraba en el escuadrón B, pero no era líder de los perros. Este puesto pertenecía a Togo, perro campeón de carreras famoso por su liderazgo, inteligencia y capacidad para detectar el peligro. Durante la improvisada carrera, tanto perros como hombres tuvieron que soportar temperaturas alrededor de menos 40 y menos 50 grados, vientos huracanados, tormentas de nieve y parajes montañosos de gran peligro. Pero ante la noticia de que las muertes aumentaban en Nome, los relevos se exigieron aún más y realizaron gran parte del recorrido en la oscuridad total y bajo condiciones terribles. Muchos perros murieron por congelación y las vacunas estuvieron a punto de perderse o dañarse durante varios accidentes. Durante la carrera, el perro guía Togo no pudo continuar y Balto tomó su lugar, a pesar de que no había sido criado como perro guía. Contra todo pronóstico y sobreponiéndose a todos los peligros, Balto fue capaz de encontrar el camino que habían perdido. Logró llevar a su equipo hasta Nome y mantener el cargamento de vacunas a salvo. Unas horas después, ya estaban listas las primeras dosis y la epidemia había sido contenida. Los diferentes equipos de perros recorrieron casi mil kilómetros en 127 horas, lo que se consideró un récord mundial y un logro increíble debido a la inclemencia de las condiciones. De inmediato, Balto y Togo se convirtieron en héroes. Fueron portada de los diarios de todo el mundo e incluso se fueron de gira por los Estados Unidos y se presentaron en el Madison Square Garden, donde recibieron medallas por su gran valor. Tiempo después, incluso se colocó una estatua de Balto en el Central Park de Nueva York con la inscripción, Resistencia, Fidelidad, Inteligencia. En 1927, Balto fue llevado al zoológico de Cleveland a pasar sus últimos años y allí falleció el 14 de marzo de 1933 con 14 años de vida. Su cuerpo fue disecado y expuesto en el Museo de Historia Natural de Cleveland, donde aún hoy podemos observarlo. Su historia de coraje inspiró varias películas y libros y es un ejemplo real de qué tan grande y beneficioso puede ser el vínculo entre el hombre y los animales. Bien amigos, esta ha sido la gran historia de Balto. No olvides dejar tu comentario y suscribirte al canal. Y nos vemos pronto con otro video. Pura Vida. Gracias. 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 Gracias.